Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. Colo-Colo ante O'Higgins. Ellos saben que pueden salir campeón hoy, pero para eso dependen de otros resultados. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Waldivia! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! Bueno, se tuvo fe. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poquitito más. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. ¡Maitana! Gana el balón poniendo la pierna. ¡El intento, el intento quite! Colo-Colo lleva cinco partidos invictos en su propio estadio. Una rancha que seguramente buscará extender. O'Higgins juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas, ¿eh? Por supuesto, Claudio. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar hasta el fondo de la cancha. Eso sí, tienen que hacer un esfuerzo descomunal para subir y bajar constantemente. Pelotazo largo, ¿por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Maldivia! Abre el juego con ese pase largo. Opaso tiene mucho espacio, atención. Sacan el balón y respiran por el momento. ¡Maldivia! ¡Maldivia! ¡Y le da de ahí! ¡Sin problemas la ha atajado del arquero! ¡Impresionante lo del arquero! ¡Enormes reflejos para reaccionar! Ante ese remate Kiba, muy bien colocado. ¡Atención! ¡Esta es muy buena! La juega larga, a ver si llega. Rechaza la pelota, bien defendido. Colo a colo, recupera la pelota y busca adelantarse. ¡Saldivia! La tira lejos de su campo. La juega profunda. ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! Tira la pelota por el sector izquierdo. ¡A ver qué intenta! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡Qué partidón, señoras y señores! Este gol podría convertirse en la clave, en la anotación decisiva. Le agarro la cabeza, impresionante disparo, imparable. Yo creo que ni siquiera pensó. Amigas y amigos, nos vamos al descanso. Vivimos unos 45 minutos de fútbol, más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. ¿Le gustó este primer tiempo, Aldo? ¿Cómo lo viste? Colo a colo quedó expuesto a un contragolpe fulminante. Y no pudo hacer nada para evitar el golpe. Después de eso, estuvieron mucho más ordenados, pero saben que ya no hay margen para el error. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad. La diferencia por ahora es de solo un gol. Va por abajo. ¡Va por abajo! ¡Va por abajo! Gracias. ¡Uy, justito! ¡Llegó al corte! Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos, buscando lastimar solamente por las bandas. Se la saca de encima. Gran pase a través de la defensa. Va a llegar, ¡atención! ¿La aguantará? ¡Le pegó al arco! ¡Linda posibilidad! Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Lo han intentado por todos los medios, pero hasta ahora no han podido romper el cero. Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido. Allí avanza con todo. ¡Qué buena tajada del uno! O paso, hizo todo bien. Nada para reprocharle. Es mérito todo del arquero. ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Tremendo quíter en área! ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Fíjense cómo los defensores guardan... ¡Es falta, señores! ¡Tiro libre! ¡A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que... ¡Uh, la regaló! ¡Y ahora, gol! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! Esto hizo que el partido se ponga muy interesante. El próximo gol va a ser crucial. ¡Un error terrible que terminan pagando muy caro! Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego, lo terminan lamentando. No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver. Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo después de haber conseguido el empate. ¡Increíble! ¡Lamentable! ¡No pueden hacer eso! Debió abrir la cuenta. ¿A qué partido tan tenso? ¡Valdivia! Por el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Está empezando a llover como había pronosticado. Traba presiona y recupera el balón. Intenta un pase al vacío. Pasó muy bien. Se adelanta. Ahí va. ¡Bata! ¡Tres, dos, un gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Nadie lo puede creer! ¡Aplaudan como yo aplaudan como yo aplaudo y no dejen de aplaudir. ¡Un gol sencillamente portentoso! ¡Amigos, se acabó! ¡Nada más! ¡Final del partido! La derrota de hoy no es más que una insignificancia. Fueron los mejores y por eso se quedan con el campeonato. ¡Felicidades, muchachos! ¡Ahí están, señores, los protagonistas de esta historia! Los jugadores que lo han dado todo. El cuerpo técnico que supo manejar a este grupo y hacerle creer que la hazaña era posible. Y los hinchas, por supuesto, porque sin ellos el fútbol no sería nada. ¡Ahí están los campeones! ¡Suscríbete al canal!